Ok, a partir de ahora se van a tener que tragar este pequeño anuncio en todos los videos porque el 84.2% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal y pues la verdad se me hace un poco injusto así que de castigo les voy a poner este pequeño video o este pequeño anuncio al inicio de todos los videos para que pues se acuerden de suscribirse o dejar un like porque la verdad esto me ayuda demasiado y pues sin más comencemos con el video de hoy y espero que les guste y pues suscríbanse Ok chicos, hay otro video que tengo que volver a grabar porque no se grabó la voz por alguna razón voy a estar más pendiente ahora para que no esté pasando esto porque es una pérdida de tiempo pero bueno les estoy enseñando el nuevo Blaze como pueden ver el logo es prácticamente igualito al de Konoha o el de la aldea de la hoja llámenlo como quieran porque pues aunque no parezca chido live es un juego inspirado en Naruto ya como tiene muchas cosas detrás, superhéroes y otras cosas a veces ya no parece pero pues recuerden que es un juego inspirado en Naruto a ver aquí tenemos el Ishiguraku Ramen que está bastante bien como tiene las 5 grandes aldeas lo normal ahora vamos a enseñarles un poco más como pueden ver aquí está todo decir que si no se han suscrito lo hagan porque estamos muy cerca de los 10.000 suscriptores y pues ahí hay un sorteito si llegamos y también enseñar mi cara me voy a transformar para ir más rápido aunque está super layado los servidores últimamente todos los servidores de chido live están así no sé si es por Roblox, no sé si es por chido live pero sé que es algo que deberían arreglar porque está haciendo que el juego se torne un poco más difícil de disfrutar ok ahora que vamos transformado pues puede ir un poco más rápido como pueden ver aquí bueno, con la culebra es mucho más rápido pero me quedé aturado por esto mismo digo que es importante que chequen los servidores se traban demasiado, se tiene mucho lag y por lo mismo no se puede jugar de una buena manera vaya ok, me voy a poner también lo que viene siendo el kunai de minato para ir un poco más rápido aunque dudo que pueda lanzarlo o sea, así como está el servidor no va a llegar nunca ok, vamos un poco más ok, no puedo ni siquiera subir de aquí es un gran pedo intentar solo subir esto a ver si puedo hacer doble salto ok, ahí está ahí medio salí perfecto pero mi mano se quedó huyada porque quise lanzar el kunai con cuerda pero ok, es todo un pedo es un jaleo vamos a ir un poco más rápido ok, ahí esto se me quedó tardado acá está ok, se me había quedado un poco lagueado no sé por qué vamos a ir saliendo como pudimos ver allá estaba la aldea de los Hokages estaba bastante no la aldea la oficina del Hokage más bien y atrás están los rostros que bueno, para los que no saben son los rostros de los hermanos Bro que pues son los creadores del juego de los creadores de Chindo Life son los Cari Bro y pues bueno aquí tenemos un poco más de la aldea que no tiene mucho pues vaya mucho que decir me encantan estas aldeas porque la verdad que sean tan grandes le da algo mucho más chido al juego o sea podrían poner igual lugares para comprar ropa aquí adentro o no sé establecimientos más funciones misiones dentro de la aldea bueno, creo que de por sí como la del gato pero pues más salimos por aquí abajo y pues aquí encontramos esto que bueno es prácticamente donde llevaba Kakashi entrenar a sus alumnos bueno, creo que de hecho varios maestros porque era como que el bosque que viene siendo el Shield Vault el Shield Forest algo así creo que se llama pero pues sin enver también yo pensé que aquí iba a estar el Valle del Fin pero no pues igual no importa porque tiene un servidor completo solo para el Valle del Fin pero pues es algo que se ubica normalmente en Blaze y como se llama Blaze pensé que aquí iba a estar ¿no? bueno, en Konoha es un jaleo esto de estar cambiando los nombres como me gustaría que los nombres fueran igualitos al anime pero pues claro va a pasar lo mismo aquí tenemos ah, por cierto ahorita no les puedo decir los nombres porque se ve súper borroso y estoy como saben grabando el audio sobre el video pero no manches aquí están todos los Akumas que vienen siendo los Sharingans y eso significa bueno, es que como saben el Akuma es el Sharingan ¿no? viene siendo lo mismo y el Sharingan es algo especial de Konoha o de la aldea de la hoja o es algo que solo se da ahí prácticamente y pues como podemos ver ok, por alguna razón volvió a fallar el audio estoy que me muero literalmente no sé por qué pero bueno les decía voy a checar audio después de este video pero igual la computadora está súper lenta no sé tal vez necesito reiniciarlo no sé pero bueno decirles que este bueno lo que les estaba diciendo la Akuma es algo tradicional de aquí pues por eso están todos aquí menos el Shin Day y pues sin más vamos a ver este el final ¿no? ya no me acuerdo qué más decía en el video es el problema de que ya no me acuerdo y es el pedo de que tenga que grabar arriba de los videos y todo porque el micrófono está fallando o la computadora ya ni siquiera sé qué es pero tengo que checar todo eso y ser más precavido en los videos para ver este que no pase literalmente esto ok creo que iré cortando ya porque ya no hay mucho más que ver solo fueron unos cuantos cambios ya saben que yo les traigo todas las noticias de Chino Live lo que sí es que hay muchos troncos demasiados para venir a entrenar aquí está súper bien y pues acabo de subir un video de servidores si no lo han visto vayanlo a ver probablemente se los voy a estar dejando aquí arriba y pues se los dejaré justo ahora aquí a la derecha arribita para que lo puedan ir a ver y pues sepan bueno más bien tengan servidores y sepan que aquí puedan venir a hacer misiones o venir a dejarlo AFK en un tronco totalmente gratis estoy un poco distraído porque estoy checando que el audio no se vuelva a trabar porque hace rato literal grabé otros como 4 o 5 minutos que no van a aparecer y pues ya no quiero que vuelva a pasar eso bueno 4 o 5 minutos creo que es demasiado tal vez 1 o 2 pero pues fue demasiado para mí y pues sin más ahora sí voy a ir cortando no sin antes volverle a enseñar la cara y el rostro de los Hokages que es algo que sí cambió demasiado antes eran súper pequeñas y ahora miren esta hermosura se las voy a poner ahí de fondo en lo que voy pasando y también decir que ya arreglen los servidores de Chindo Live por favor es algo necesario es algo que todos necesitamos y pues sin más ahora sí me paso a retirar último video del día y pues mañana les traeré otros 2 o 3 porque pues como no puedo hacer directo les quiero traer bastantes videos bye y y Gracias.